seguimos el modelo de entonces en este modelo tenemos noticias las noticias tienen un título y un contenido las noticias están publicadas por medios de prensa en ciertas feticiones aquí entiendo entiendo lo que hizo llegó dijo que una noticia un medio de prensa puede publicar en noticias y que una noticia puede estar publicada en medios de prensa porque efectivamente a veces una misma noticia se repite en distintos medios entonces es aceptable también es aceptable decir que no en nuestra base de datos consideramos que una noticia está publicada por un solo medio de prensa y si el mismo texto está publicado en otro medio en realidad es otra noticia es casi el mismo texto eventualmente cambian unos detalles pero es otro medio podemos aceptar los dos que puede ser un poquito más simple pensar que una noticia está publicada por un solo medio porque nos evita tener que verificar si realmente es la misma o no o si hay un pequeño detalle que cambia en el nombre de país y dueño los periodistas trabajan en un solo medio podríamos decir que eventualmente también pueden trabajar en varios medios y tienen nombre un género ok y las noticias en ciertas noticias hay n personas aquí aquí no estoy de acuerdo creo que es el único todo esto estoy de acuerdo estaría perfecto aquí es el único punto donde creo que no estaría de acuerdo que una noticia puede mencionar n personas pero una misma persona puede estar también mencionada en n noticias aquí creo que creo que estaremos de acuerdo para decir que una persona puede estar mencionadas en n noticias entonces sería más de una relación n n y una persona eficientemente generó nombre fecha de nacimiento profesión y la popularidad o sea la popularidad efectivamente puede ser un campo de una persona si consideramos que queremos almacenar solamente la popularidad actual de la persona pero vamos a voy a mostrarle un ejemplo de base de datos donde queremos guardar cómo evolucionó la popularidad de una persona no solamente su puntaje actual pero también pueden guardar en el tiempo cómo evolucionar su popularidad entonces eso estaría bien creo que el único tema de esa ya está esta calle de aquí digo pues no está todo todo muy bien y el modelo que propuso se basan es muy similar con unos detalles distinto entonces la diferencia en el modelo de sebastián es que por ejemplo la fecha de la noticia es un atributo de la noticia pero casi no cambia nada podría ser también podría ser también en la relación escribir se haya casi no lo sería lo mismo entonces está bien de poner la fecha en noticia aquí es una relación n entre una entidad y una noticia si una entidad puede estar en en noticia y una noticia puede tener en entidad una entidad es con la persona con su nombre generó fecha de nacimiento profesión popularidad pues aquí lo mismo la popularidad es directamente un atributo de la necesidad el medio de prensa pública en noticias y la noticia viene de un solo medio entonces aquí es se basan hizo la decisión distinta de llegó de considerar que una ansia distinta según el medio nombre del medio país dueño y llevan también hay una relación adicional que indica que un periodista puede trabajar en el medio y que un medio puede tener en el país entonces estoy estoy ok con este modelo el único punto que me gustaría detallar un poco es respecto a la popularidad que aún veo que puede ser un tema para ustedes cuando hay justamente una una relación yo lo modelé así entonces es exactamente lo mismo tenemos las noticias publicadas por medios de prensa los periodistas que escriben noticias las personas están mencionadas por por noticias eventualmente yo agregué un atributo que indica cuántas veces está mencionada la persona en el artículo en la noticia porque eventualmente puede cambiar si está mencionada solamente una vez o 20 veces pero es un detalle y la popularidad lo maneje así no es un atributo no es un relación para indicar que una persona tiene una popularidad la popularidad en este caso tiene una fecha y un puntaje la persona tiene una relación de popularidad y esta popularidad está caracterizada por una fecha y su y su puntaje y de esta manera puedo almacenar que en tal fecha la popularidad de tal persona tenía un puntaje y en otra fecha era otro otro punto para este tipo de caso puede ayudarle una relación de este tipo se vaya a copiar el la colección en la bitácora y les propongo al cielo pongo el tiro con transformar este modelo al modelo relacional entonces en cinco minutos más o incluso me podrían decirlo realmente para ganar tiempo no sé si me pueden sugerir a partir de esta colección cual cual serían las tablas y vamos a escribir la junta junto puedo empezar entonces persona noticia es bueno empezar con las entidades pero periodista y medio las personas tienen un nombre un género profesión y otra mente como personas pueden tener el mismo nombre en este caso sería bueno agregar una y esa sería la clave primaria noticia url titulo continuo en este caso la url puede servir de clave primaria porque va a ser un periodista tiene bueno va a ser lo mismo una y di un nombre un género medio de prensa salió bueno también nombre país dueño y ahora veamos qué hacemos con las relaciones pues el primer arreglar las entidades se transforman en tabla y ahora me pueden decir cuáles son las relaciones que se transforman en tabla sería menciona mencionar y tener popularidad menciona entonces menciona cuáles son los atributos el número de veces si número de veces y temas y el id de la persona el id de la persona y el id de la noticia que sería la bueno sería la url pero podemos dejar podemos llamarlo id noticia en esta tabla se llamará id noticia y será la url de la noticia o eventualmente si queremos podemos dejar un id en la noticia y la clave no hay que olvidar eso la clave primaria de menciona es el conjunto de las dos claves foráneas eso es importante eso para mencionar y para tener popularidad y el id de la persona y aquí cuál sería la clave primaria eso hay una pequeña trampa aquí ¿qué es la clave primaria? salida solo hay di persona aquí la pequeña trampa que hay que pensar es que entonces efectivamente si sigo la regla que conocemos ya hay di persona es la clave primaria de esta tabla pero tendríamos un problema porque significaría que dentro de esta tabla solamente podemos ingresar una única vez una persona y lo que queremos hacer justamente es que una persona puede cambiar de popularidad entonces nos gustaría eventualmente tener michel bachelet una vez para el mes de mayo michel bachelet para el mes de junio etc entonces nos gustaría poder ingresar varias veces la misma persona entonces en este caso lo que podemos hacer es decir que la fecha es también parte de la clave primaria y nos permite nos permite decir que en realidad la clave primaria de esta tabla es el aire de la persona y la fecha y de esta manera podemos ingresar varias veces la misma persona simplemente la información va a cambiar según la fecha no sé si si se está claro eso si eso eso es como algo importante que tener en mente que la clave maria siempre es única se pueden pensar a qué va a pasar si quiero ingresar dos veces la misma clave a no no va a funcionar y justamente quiero poder hacerlo entonces necesito modificar la clave maria para integrar un atributo adicional y qué hacemos con escribir y publicar aquí en este caso en la noticia conocemos el aire del periodista porque hay un solo periodista que va a considerar que hay un solo periodista a veces hay noticias con múltiples periodistas pero vamos a simplificar diciendo que es un periodista que escribió una noticia y es un solo medio que publica la noticia entonces también el aire del medio como clave foránea de la de la noche y con eso tenemos el modelo racional ahora para jugar y para terminar esta sesión podemos darnos 15 minutos más si le si les parece si les queda un poco de energía terminamos en 15 minutos podemos terminar con un pequeño juego que yo voy a proponerle una consulta sql una consulta sql que utiliza group by having porque en general son las dos cláusulas que les cuesta más a los estudiantes entonces voy a proponerle una consulta y voy a llamar a un estudiante que va a tener que decirme cuál es la consulta sql para responder a lo que pido y este mismo estudiante tendrá que inventar otra consulta que utiliza group by having y tendrá que llamar a otro estudiante que tendrá que resolver esta esta consulta sql entonces hay los dos ejercicios tienen que pensar el como el texto en lenguaje español una consulta que necesita group by y voy a empezar yo para para ilustrar por ejemplo yo les pido hacer quiero saber cuántas personas o o cuáles son las personas cuáles son las 10 personas más mencionadas cuáles son las 10 personas más mencionadas en las noticias en 2021 por ejemplo entonces voy a escribirlo cuáles son las 10 personas más mencionadas en 2021 pues se les dejó cinco minutos para pensar a esta consulta y cómo se puede resolver y llamó a alguien en cinco minutos o en no sé tres cuatro minutos y este estudiante me dice sé o no sé y si no sabe preguntar a otra otro estudiante y el estudiante que sabe gana y puede inventar otra consulta después para otro otro estudiante lo que haces y aún no se puede resolver ya que solo cerro 더 un tiempo pero lo que ya está es un estudio muy importante es decir que si no les puede размер y se puede estar la atención a la salud que las sanitarias tiene suficientemente tiene una situación de salud que tiene que ser suficientemente la salud de la salud que se puede installeran un espacio 3 días Y para precisar, queremos ver solo su nombre y cuántas veces está. Y voy a llamar a Jorge. Lo siento, Jorge. No sé si Jorge no se escucha. Jorge González. No sé si quieres, Jorge. Si ya tienes la respuesta de la consulta o una primera propuesta, puedes ponerlo en el chat. O si realmente no sabes, decir que no sabes y pregunto a alguien más. Gracias. Eventualmente, Jorge, tienes una idea de cómo, o como una pista, alguna, algunas, alguna idea de un, una cláusula o algo que se tendría que utilizar. O sea, vamos a corregir, vamos a corregir junto este primer ejemplo. ¿Alguien tiene una propuesta para esta, esta consulta? Por ejemplo, por ejemplo, un join con personas y mencionar. Sí, en todo caso, personas y mencionar. En todo caso, habría que hacer un join entre personas y mencionar. Efectivamente. Eso es un buen, un buen punto. No sé si llegó troncoso. Bueno, voy a preguntar más generalmente. Si, si alguien tiene una, una propuesta. Y vamos a luego detallarlo para explicarlo bien. O sea, típicamente serían las cosas que podría preguntar en la prueba la próxima, próxima semana. Ah, sí, se envió mal, Álvaro, se envió solamente el inicio de la consulta. Dejó un minuto más y si quieren enviarme una propuesta por chat y luego doy una colección. ¿Cuáles son las 10 personas más mencionadas en 2021? Si quieren, me pueden enviar su colección por chat. Yo voy a dar una colección ahora. Cuando tienen una pregunta, una consulta es así. Lo que les sugiero es pensar cuál es la tabla que quieren generar. Entonces, cuando tenemos esta consulta, en realidad lo que queremos sería tener el nombre de la persona en una columna. y el número de veces que se mencionó. O el número de noticias en la cual se mencionó. Nos gustaría tener una tabla con dos columnas. O sea, una vez que tienen este primer inicio hecho, puede ser más fácil. Ok, estoy revisando lo que me dijo Álvaro. Hay un pequeño error. Es casi bueno, pero hay un pequeño error. Un pequeño o grande error. Pero en la estructura está bien. Entonces, efectivamente, cuando ya tienen la tabla que quieren generar, la primera línea es más simple. Entonces, siempre empieza con un select. Y efectivamente, va a ser select el nombre de la persona. Entonces, el atributo nombre se encuentra en la tabla persona. El número de noticias en la cual se mencionó. Eso no lo tenemos. No lo tenemos en el modelo. El nombre de la persona está aquí. Pero el número de noticias no está en ninguna parte del modelo. Pero lo que podemos hacer es contar. Entonces, vamos a poder, en realidad, escribir contra estrella para contar algo. Y vamos a ver lo que vamos a contar. From es para indicar cuáles son las tablas que necesitamos. Entonces, ¿cómo necesitamos el nombre? Necesitamos al menos la tabla persona. Y, efectivamente, necesitamos también la tabla menciona. La tabla menciona que está aquí. Porque vamos a necesitar contar cuántas veces se menciona cada persona. Un poco. ¿Cuántas veces cada persona se... ¿Cuántas veces cada persona aparece en la tabla menciona? Es un poco lo que queremos hacer. Contar cuántas veces una persona aparece en la tabla menciona. Entonces, necesitamos la tabla menciona también. Y como dijo Jörgit, si no me equivoco. Hay que hacer un join entre estas dos tablas. Entonces, persona. Join. Menciona. Y hay que precisar cuál es el atributo que sirve para combinar las dos tablas. Entonces, hay que mirar, en este caso, la tabla menciona. La tabla persona. ¿Cuál es el atributo común de estas dos tablas? Tablas es el ID de la persona. ID de personal. Entonces, ID tiene que ser igual a ID personal. Y ahora viene un poco la parte particular de esta consulta. Aquí estamos agrupando las filas de persona y las filas de menciona. Y ahora tenemos que contar algo. O sea, primero voy a hacerlo en dos tiempos. Por ejemplo, si hago solamente esta consulta. Select nombre from persona. Join. Mencion. Eso me va a generar una tabla. Que simplemente va a tener una sola columna. La columna, el nombre. Pero va el número de fila que vaya a tener. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener Mitchell Bachelet. No sé por qué me pone todo en negrita. Entonces, si Mitchell Bachelet. A ver, voy a explicarlo mejor. Entonces, voy a poner el nombre y también voy a poner el ID de la noticia. Entonces, estoy explicando etapa por etapa para que se entienda mejor. Entonces, si hago esta consulta, voy a ver. Mitchell Bachelet apareció en la noticia 1. Barack Obama apareció también en la noticia 1. Y Barack Obama también apareció en la noticia 2. Y, no sé. Joe Biden aparece en la noticia 3. Entonces, con esta consulta devuelvo esta tabla con una lista de personas y el ID de la noticia en la cual se menciona. Pero a mí me interesa cuáles son las 10 personas más mencionadas en 2021. Entonces, necesito tomar esta tabla y contar. Me gustaría contar cuántas veces apareció Mitchell Bachelet, cuántas veces apareció Barack Obama, cuántas veces apareció Joe Biden. De otra, en realidad, en lugar de mostrarle el ID de la noticia, me gustaría contar el ID de la noticia, me gustaría contar. Y no me gustaría contar de cualquier forma. Lo que quiere contar es el número de fila por cada persona. Entonces, necesito agrupar con GROUP BY. ¿Agrupar con qué criterio? Agrupar con el nombre. Entonces, aquí estaba tu error, Álvaro. No vamos a contar según el número de veces, pero vamos... Perdón, no vamos a agrupar según el número de veces, pero vamos a agrupar según el nombre. Entonces, vamos a contar cuántas filas hay por persona. Y cuando tenemos eso, en realidad, está casi terminado, simplemente habría que ordenar según lo que hemos contado. Y nos gustaría contar por orden del más importante al menos importante. Y queremos limitar a 10. Entonces, con un limit 10 al final, como Álvaro lo había hecho. Efectivamente, Jorge, lo que me enviaste en el chat, era correcto. Kunt IG Noticia o Kunt Estrella con un GROUP BY Nombre. Ahora, me gustaría, si en el chat, hacer el ejercicio contrario. Ustedes en el chat me dicen, en español, un ejemplo de texto para una consulta que necesita utilizar GROUP BY y ojalá algo más. Como por ejemplo, HAVING. Entonces, puede ser solamente con GROUP BY, pero idealmente GROUP BY y HAVING. Entonces, espero sus propuestas en el chat en los cinco próximos minutos. Tal vez, si pueden buscar algo un poco distinto de lo que yo propuse. Se vuelve a poner el modelo aquí. ¿Qué podríamos pedir como consulta que necesita GROUP BY, HAVING, por ejemplo? Gracias. 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 No sé si está difícil la pregunta. Me pueden decir en el chat si están bloqueando. Volvo a repetir la pregunta. Si pueden inventar una consulta que requiere el uso de Groupby y Hading, idealmente. Gracias. Entonces, Sebastián propone mostrar a las personas con mayor popularidad en la fecha actual que aparecen en la noticia que el título contenga la palabra política. Me parece interesante. Ok. Entonces, les propongo, voy a copiar la consulta que propuso Sebastián. Tengo una duda si realmente esta consulta va a requerir Groupby, pero hagámosla. Voy a escribirle aquí. Y también voy a copiar lo que me envió Álvaro. Otra consulta. Mostrar las noticias que ha publicado un periodista del año 2021. Mostrar las noticias de 2021, básicamente. A partir del nombre de un periodista particular, supongo. Mostrar las noticias de un periodista particular. Si entendí bien tu consulta, Álvaro. Y para Sebastián, ¿quieremos ver las personas con mayor popularidad en la fecha actual? ¿Queremos mostrar todas las personas o las diez primeras, por ejemplo? ¿Qué aparecen? Sí. Las diez primeras. Ok. La consulta de Sebastián me parece interesante porque no es tan simple. Creo que hay que utilizar una subconsulta, de hecho. Más que un Groupby. Entonces, hagamos la consulta que propone Sebastián. Hay dos partes en la consulta de Sebastián. Las diez personas con mayor popularidad en la fecha actual. Pero tienen que ser personas que fueron mencionadas en las noticias que contienen la palabra política. Entonces, hay una primera consulta, una primera subconsulta que es, ¿cuáles son las noticias que contienen la palabra política? Entonces, eso tenemos que hacer primero. Entonces, primero vamos a seleccionar el ID de la noticia. Que en este caso es la URL. Entonces, vamos a seleccionar las URL desde la tabla noticia. Where, título, like, política. Entonces, con eso recuperamos todas las noticias que contienen política en su título. Y ahora, necesitamos buscar cuáles son las personas que fueron mencionadas en esta URL. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, necesitamos buscar las personas. Entonces, vamos a devolver el ID y nombre de la persona. From personal. Necesitamos hacer un join. Con la tabla mencionas. Y necesitamos, perdón, la tabla menciona. Necesitamos decir que el ID es igual al ID de la persona. Entonces, estamos combinando las filas de las personas y menciona. Pero una vez que hacemos este join, vamos a necesitar filtrar para guardar solamente las filas por las cuales el ID de la noticia es dentro de la lista de noticias que contiene política. No sé si lograron seguirme. Entonces, hicimos el join y ahora necesitamos agregar un where para decir que el ID de la noticia tiene que ser dentro, o sea, in. Y aquí podemos poner la subconsulta. Entonces, es un poco complejo la consulta que puso Sebastián, pero aprovecho para mostrar cómo se puede resolver. Esta consulta, entonces, nos devuelve el nombre de las personas que están mencionadas dentro de una noticia que contiene política. Pero no es lo que pidió Sebastián. Además, pidió la mayor popularidad. Entonces, no se para aquí la consulta. Ahora, hay que hacer otro join con tiene popularidad. Entonces, para combinar tiene popularidad y persona, podemos de nuevo utilizar el ID de la persona como clave primaria y clave franera. Y además, la fecha, la fecha de tener popularidad, tiene que ser igual a la fecha de hoy. Entonces, 2021, 16, 06, 2021. Y de nombre, vamos a devolver el puntaje de popularidad. Pero, además, Sebastián nos dijo, hay que ordenar según el puntaje del mayor al menor y los 10 primeros. Eso sería una manera de resolver la consulta que propuso Sebastián. Entonces, es compleja porque hay varias cosas que se encapsulan. Y la manera de resolverlo era con una subconsulta. Pero, no creo que se pueda resolver con un groupby y un having. Pero, eso sería una manera de resolverlo. Entonces, les dejo buscar. Y vamos a terminar con eso. En cinco minutos terminamos, tal vez. O si están cansados, podemos pararnos ahora. Pero, me gustaría que me pongan al menos una consulta con un groupby y having. Y, mientras tanto, voy a mostrar la consulta de Álvaro. Entonces, mostrar las noticias de un periodista en 2021. Y eso tampoco requiere groupby porque puedo simplemente seleccionar el nombre del periodista desde la tabla periodista. De hecho, hay que mostrar las noticias. Bueno, podemos mostrar igual el nombre del periodista. Y voy a mostrar el título de la noticia para no tener que mostrar todo. From periodista. Hay que hacer un join entre periodista y noticia. Y aquí puedo hacer un join directo porque noticia contiene el ID del periodista como clavefrania. Entonces, simplemente join noticia on id periodista igual a id. Y con eso tengo la lista de los títulos. Ah, bueno, tengo que eventualmente especificar que el nombre tiene que ser igual a un periodista particular. El nombre de un periodista. Eso me mostraría el nombre del periodista y una lista con el título. Y si este periodista escribió varios títulos, tendría una fila por cada título. Entonces, son ejemplos de cosas que puedo preguntar. De hecho, la subconsulta era bien interesante. También puedo preguntar cosas así. Pero en la próxima prueba voy a preguntarle algo que tiene que ver con Group By y Having. Entonces, les doy otro ejemplo de Group By y Having para que puedan practicar y acostumbrarse a eso. Por ejemplo, simplemente para completar lo que propuso Álvaro. Quiero mostrar el nombre de los periodistas que han publicado más de 10 artículos en 2021. Y ahí sí voy a instar Group By y Having. Mostrar el nombre de los periodistas que han publicado más de 10 artículos en 2021. ¿Y cómo voy a hacer eso? Para terminar, voy a seleccionar. Quiero ver el nombre del periodista. From periodista. Pero además, quiero contar. ¿Qué quiero contar? Quiero contar cuántas noticias escribieron. Entonces, necesito hacer un join con las noticias. Un poco como en la consulta anterior que propuso Álvaro. ID periodista igual a ID. Esta vez no necesito poner el where porque me interesa cualquier periodista. Pero quiero contar cuántos artículos por periodista. Entonces, necesito un Group By. Y voy a contar por periodista. Entonces, Group By nombre. Order By Count Estrella Desk. Para tener el que más publicó. Pero no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es solamente mostrar los periodistas que han publicado más de 10 artículos. Si me paro aquí, está bien. Pero esta consulta me va a devolver una lista de periodistas con su nombre y el número de noticias publicadas. Y yo quiero filtrar. Me gustaría tomar esta tabla y filtrarla una última vez. Para sacar los que tienen menos de 10. Entonces, para hacer eso, puedo hacer un having después el goodbye para decir que el count estrella tiene que ser superior o igual a 10. No sé si están, si están un poco perdidos con el goodbye y having aún. Podríamos volver a practicarla una última vez la próxima semana si quieren, si sienten que es útil. Entonces, este ejemplo es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior donde contábamos las personas según cuántas veces están mencionados. Pero en lugar de contar cuántas veces están mencionados, contamos cuántas veces publican los periodistas. Entonces, es un poco la misma lógica. Contar agrupando según un criterio. Pero aquí además agregamos el having para filtrar después de agrupar. Alvaro me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre select estrella y select count estrella? Es una buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre select estrella y select count estrella? Por ejemplo, si hago select estrella from periodista. ¿Qué me devuelve esta consulta? Me devuelve la tabla periodista y me devuelve todas las columnas. ¿Por qué me devuelve todas las columnas? Porque puse una estrella aquí. Entonces, periodista creo que es una tabla que tiene tres columnas. Entonces, me devuelve una tabla, id, nombre, género. Y me devuelve los valores que están en esta tabla. Entonces, la estrella que está aquí es para decir todas las columnas de la tabla periodista. Es muy distinto de select count estrella from periodista porque esta consulta me va a devolver una única columna que se llama count estrella y me va a devolver un número. Por ejemplo, 25. Y 25 es, en este caso, sería el número de fila que hay en periodista. ¿Ok, Álvaro? Pues, select estrella devuelve todas las columnas. O más bien, lo digo mejor. Devuelve todas las filas y todas las columnas de la tabla periodista. Y en este caso, select count estrella me devuelve todas las filas, pero con todas las filas hace un count. Y me devuelve el resultado del count. Ok, son las doce y media. Propongo terminar ahora para no aburrirle más que eso. Si quieren practicar, si tienen dudas, no duden en contactarme por Slack. Eventualmente, la próxima semana, el próximo miércoles, podemos volver a hacer unos ejercicios de SQL. Porque la prueba, si no me equivoco, es el viernes siguiente, el viernes 25. Eso sería todo para hoy. Voy a dejar de grabar. Grabar.